La fecha del 3 de abril es una fecha en la que debe haber un acuerdo que contemple el adelanto de las elecciones y en el que esté claro el tema de la liberación de los presos políticos. ¿Qué pasa si en estos cuatro días el gobierno no acepta esta condición de adelanto de elecciones? La ciudadanía se pregunta eso realmente, por eso estamos consultándole a ustedes. Ahí se queda, la negociación tiene punto o línea roja, libertad absoluta e incondicional de los presos políticos y adelanto de las elecciones. Si no hay eso, no hay posibilidad de otra negociación.